Oh Baphomet, San la Muerte y la Santa Muerte, ¿son el mismo o son distintos? Por el Dios Altísimo, por la luz astral y por el demonio Baphomet que sea hecha la luz en medio de la oscuridad, el propio espíritu es una fuente de paz interior. Om, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Om, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Om, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Om, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Amén Bien, hermanos, se me ha planteado una pregunta en la caja de comentarios Y, bueno, es una pregunta, bueno, el público se renueva Yo he hablado alguna que otra vez de esto Pero, bueno, el público se renueva y está bueno volver a hablar del tema Y quizás darle un giro distinto Bien, les voy a leer la pregunta que hizo esta usuaria, esta visitante del canal Muchas gracias por su pregunta Ella nos comparte lo siguiente Buenos días, Leonardo Pregunta Acá en Argentina está San la Muerte Y en otros países, como México, la Niña Blanca Y quisiera saber si es la misma entidad Espíritu o no Muchísimas gracias, Leonardo Bueno, muchas gracias a ustedes por su pregunta Saludos divinos Yo le termino diciendo Bueno, ella me pone acá un namasté, un corazoncito, una estrellita Muchas gracias Bien, hermanos y hermanas Voy a darles mi opinión Que, bueno, supongo que es válida Pero no es la única respuesta posible San la Muerte San la Muerte San la Muerte, el Señor la Muerte Yo creo que es un espíritu de un chamán Que vivió en Argentina hace mucho tiempo Que canaliza la energía primordial de la muerte En mi cosmovisión personal Los 24 ancianos cósmicos son Que están sentados alrededor del trono de Dios Son manifestaciones de Dios Son extensiones de su ser que representan distintas energías divinas Una de esas energías divinas es Tánatos El Dios de la Muerte La energía de Tánatos Es canalizada por muchos seres Por ejemplo Azrael, el Ángel de la Muerte San la Muerte Que es el espíritu de un chamán Que vivió en Argentina hace muchos siglos atrás Y la Santa Muerte Que es el espíritu de una mujer chamán Que vivió en México hace muchos siglos Estas entidades San la Muerte en Argentina Y la Santa Muerte en México El Señor la Muerte y la Señora la Muerte Han bajado al plano físico A la mente de las personas Adaptadas a la religión cristiana Entonces es como que Son seres mágicos Y en el cristianismo a los seres mágicos Se los llama santos Entonces, conclusión La Niña Blanca Es la Santa Muerte Y el Payé Es el Señor la Muerte Es como que La mente De la gente Sobre todo de los videntes Los ha captado de esa forma Muy adaptados a su cultura Pagano cristiana europea Ambos Son representados más o menos De la misma forma Por ejemplo La Santa Muerte en México Es representada Con una túnica negra Generalmente Con una guadaña Pero se la considera En género femenino Porque la palabra Muerte Es la muerte En castellano Por alguna razón La muerte es femenina En griego antiguo La muerte es masculina Tanatos Es un término masculino Que significa muerte Pero en género masculino Aquí en Argentina Le decimos Señor la muerte O también San la muerte Para mí Son dos chamanes Que canalizan La energía primordial De la muerte Así como El ángel Azrael Canaliza La energía De Tánatos La Santa Muerte Canaliza también La energía De Tánatos Y el señor La muerte San la muerte También canaliza La energía De Tánatos Hay muchas entidades Que canalizan La energía De Tánatos Por ejemplo En la religión Kimbanda Existe la falange De los caveiras Son Eshúes Que bueno Canalizan La energía De Eshú El príncipe De la oscuridad Y el mensajero De los orillas Pero También canalizan La energía primordial De la muerte Y se los representan Como calaveras Está Joao Caveira Está Tata Caveira Está Caveira O sea Está Eshú Caveira Eshú Tata Caveira Eshú Joao Caveira Bueno Y hay un montón De espíritus Que trabajan En las falanges De La calavera O de los caveiras La falange De los calaveras Digamos Ellos canalizan La energía De oscuridad Y de Intermediación De Eshú Junto con La energía De la muerte Los chamanes De la antigüedad Utilizaban Huesos Para comunicarse Con los espíritus Quizás Eso los llevó Con el tiempo A canalizar La energía De la muerte Y por eso A San la muerte A Lázaro Representa Como una Como un esqueleto Y a la santa muerte También También existe La alegoría Greco-romana De Tánatos La muerte Mors Para los romanos Tánatos Para los griegos Que se lo representa Como un hombre delgado O como un esqueleto Con una túnica De monje De color negro Y una guadaña En la mano Que representa El paso inexorable Del tiempo Y de la muerte Esa alegoría Greco-romana Ha pasado A occidente Y bueno Para mí son Dos entidades Distintas Que canalizan La energía La energía De la muerte Aunque el culto A ambos Es muy parecido San la muerte En Argentina Está relacionado Con la práctica De la magia Y de la brujería Y la santa muerte En México También San la muerte Está relacionado También Con Un tipo De moral Distinta Es un tipo De espíritu Que acepta De votos buenos Y de votos malos Y en México La niña blanca O la santa muerte También Acepta De votos buenos Y también De votos malos Son muy parecidos Los dos Porque Protegen A sus devotos Son muy protectores No importa Si los devotos Son buenos O malos Los protege Tanto tiempo Como la ley cósmica Lo dispone Porque A veces El peso del karma Es tan grande Que la niña blanca Retira su protección Porque ya no la puede ejercer Dios no se lo permite Y San la muerte Tampoco Le puede Seguir dando Protección a la persona Y se la quita Estas entidades Tienen Ese atractivo Que son Crepusculares Aceptan Tanto De votos buenos Como de votos malos Azrael No Azrael es un ángel Es el ángel De la muerte Azrael no acepta De votos malos Es más exigente Porque es un ángel Es un ángel Entonces Estás más cerca Del absoluto Y exige Más Fidelidad En cambio San la muerte Y también La niña blanca La santa muerte Son más flexibles Porque Fueron humanos Y entienden Las vicisitudes De la existencia De otra forma Ellos mismos Vivieron Las vicisitudes De la existencia Cuando estaban Encarnados en la tierra Entonces Ellos entienden Un poco mejor Al ser humano Y de Los grises Que manejamos Porque no todo En la vida Es blanco O negro Hay muchos grises Y San la muerte Es más comprensivo Y la niña blanca También es más comprensiva La santa muerte También es más comprensiva Ese es el gran atractivo Que tienen San la muerte Y la santa muerte Pero en mi opinión Son dos entidades Distintas Que canalizan La energía De la muerte Así como Azrael es otra entidad Es un ángel Pero San la muerte Es un espíritu Desencarnado Y la santa muerte También es un espíritu Desencarnado Espíritus de brujos Que vivieron Hace siglos Una en México Otro en Argentina O También Quizás en la Frontera Argentino-Paraguaya San la muerte Es más bien De esa zona Me parece a mi Pero el culto Ambos Es muy parecido A ambos Se les da Objetos de vicio Como ofrenda Tabaco Y alcohol Si Eso es verdad Tabaco Y alcohol Son recibidos Por ambos santos Tanto san la muerte Como la santa muerte Pero también Se puede trabajar Con ellos Sin darles Ofrendas materiales Quizás una vela Un vaso de agua Y unas flores No es Canónico Que hay que darles Vodka Y cigarros Vodka Y tabaco No, no, no Se puede trabajar Con ellos Sin vodka Y sin trabajo Perdón Sin vodka Y sin trabajo No Sin vodka Y sin Tabaco Pero también Se puede trabajar Con ellos Con bebidas Fuertes Alcohólicas O Se puede trabajar Con vodka Y con tabaco Allá en México La niña blanca Z Aguardiente Que es también Una bebida De alta graduación Alcohólica Y acá en Argentina Muchos devotos Le dan Licores fuertes No tanto vino Más bien Licores fuertes Como caña Allá en México Tienen El tequila Y acá Tenemos caña La caña Y el tequila Son bebidas De una alta Graduación Alcohólica Parecidas Al vodka Entonces Este Si Aceptan Ese tipo De ofrendas ¿Por qué? Porque a muchos De sus devotos Ese tipo De ofrendas Les gustan Entonces Los devotos Asumen Que a la entidad También les gusta Y como son Espíritus Muy apegados A los placeres Terrenales Interpretan Que San la muerte Y la santa muerte También son así Yo creo que la entidad Acepta el amor De la persona También A la niña blanca Se le ofrecen jugos Porque si a la persona Le gustan los jugos De frutas Es como que la entidad Lo percibe eso Y dice Ah me está dando Algo que aprecia Se dan cuenta Es Va por ahí Pero le pueden también Prender una vela Un saumerio Y darle unas flores Que es lo mismo La manzana También le gusta mucho A la niña blanca Ofrendas de manzanas ¿Qué más les puedo contar De San la muerte Y de la santa muerte? Lo mismo pero diferente Sí Lo mismo pero diferente Yo diría No lo mismo pero diferente Para mí son dos entidades Distintas Pero ambos canalizan La energía primordial De la muerte Pero para mí La energía primordial De la muerte Está por encima De ellos Los devotos mexicanos Dicen no No La niña blanca Es la energía De la muerte Que siempre ha existido He escuchado Algunos devotos De la niña blanca Decir eso No explican No explican exactamente Quien es la niña blanca Quizás interpretan Que es una especie De ángel Pero para mí Azrael Es un ángel Que está por encima De la niña blanca Y algunos devotos De la niña blanca Saben que es así Entonces es un tema Pero también está En particular Hermano Trabajo mucho La oración en particular Buen espíritu de la muerte Hazle sentir el poder De tu guadaña En el juego Y en los negocios Mi abogado Te nombro Como el mejor Y todo aquel Que contra mí Se viene Hazlo perdedor Oh señor La muerte Mi ángel protector Amén Bueno Yo me la sé de memoria Como se darán cuenta Y yo a veces Voy a trabajar En una zona peligrosa Y siempre le rezo El santito Y el santito Siempre Me ha protegido El santito Es muy fuerte Pero Yo tengo por ejemplo Un altar al santito En mi casa En realidad tengo Dos altares En un altar Tengo una imagen De la magna presencia Yo soy Y abajo tengo A Jesús A San la muerte Y a Exú El Exú original El padre De todos los exúes Jesús el diablo Y la muerte Por debajo De la presencia Yo soy Como corresponde Y en otro altar Tengo al santito Acompañado De una imagen De Echubará Y de otras Entidades Es un santuario Un poco más desorganizado Porque En ese altar No No tengo una imagen Del gran sol El central Si Pero Es como que La imagen principal Es el santito Porque es una imagen Muy grande Pero yo no le pido Cosas al santito Todos los días Yo casi nunca Le pido nada Solamente rezo La oración a él De vez en cuando Una o dos veces A la semana Cuando voy a esa escuela Que es en un lugar Marginal Y peligroso El santito El santito me ha ayudado Un montón Es una de las entidades Que están en mi cuadro Espiritual El santito es bueno Pero Él no tiene la culpa De que lo usen Para el mal Él es bueno Él acepta Todo tipo De devotos Bueno Creo que He respondido Ampliamente A la pregunta Que se me ha formulado Y bueno Agradezco A la visitante Del canal Por hacer esta pregunta Porque Está bueno Volver a hablar Del tema Porque Uno le puede dar Una vuelta distinta Puedo hablar Otro aspecto De las cosas Ojo Esta es mi interpretación Hay gente que interpreta Que es el mismo ser Es la misma energía Primordial de la muerte Pero para mí Son dos entidades Distintas Una tiene una energía Masculina Del rayo azul Y la otra Tiene una energía Femenina Del rayo rosa Son seres Del plano astral Del bajo astral Están muy cerca De nosotros Pero no son malos Son buenos No tienen culpa De que haya gente Que los quiera usar Para el mal Bueno Vamos cortando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo divino Al Cristo Interno En cada ser Paz A todos Los seres